La primera tienda inspirada en el Presidente Nayibukele ya abrió sus puertas en el centro de Los Ángeles. El Salvador Tienda está ubicada en la 431 Venice Boulevard, entre la Venice Boulevard y la Flower Street. Contamos con los productos exclusivos del Presidente Nayibukele y de mi querido El Salvador. Y es la única tienda en Estados Unidos que cuenta con el café del Presidente Nayibukele, donde lo damos a probar y también lo tenemos a la venta. Y lo mejor de lo mejor es que los sábados y domingos tenemos con vídeo, donde también servimos cafecito y quesadilla gratis para todos los que nos visiten, ya que es un punto de referencia para nuestros hermanos de la diáspora en el centro de Los Ángeles. Así que visítanos de lunes a sábado de 11 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y como siempre, no olvides suscribirte a este canal, así me ayudas a llegar a mi meta de 300 mil suscriptores este año y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Ahora sí que empieza el programa. Señoras y señores, ¡son ustedes, son su capitán, Nayibukele! ¡Suscríbete al canal! Los tentáculos de George Soros siguen tratando de atacar a Nayibukele, pero en el intento se enredaron entre ellos solitos. Esto luego que saliera a la luz el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo internacional que denota fracturas internas sobre su posición respecto del régimen de excepción, las medidas de seguridad en Nayibukele. Y es que al parecer estos pseudo defensores de derechos humanos no pudieron ponerse de acuerdo si hablaban bien o mal sobre El Salvador y terminaron haciendo un arroz con mango. Y es que dentro de los integrantes de esa comisión hay diferentes sectores, unos más conservadores que otros y unos más radicales que otros, quienes al final son pagados por la misma plata de la misma persona, George Soros, quien a través de Open Society es quien financia dicho informe. Esta también es la encargada de financiar a las ONG que sirven como referencia para redactar el mismo informe, es decir que el tamal no solo lo hacen sino que lo amarran también. Pues al parecer tanta choquedad colmó a los dos comisionados de dicho informe, Carlos Bernal y Estuardo Rallón, quienes emitieron sus votos razonados en el mismo informe y han sugerido una posible vulneración del derecho de defensa del Estado salvadoreño, insinuando que adentro de la misma institución para la que elaboran, hay un conflicto de intereses por la existencia de su mismo financiador, tanto para la comisión como para los organizadores de la sociedad civil referenciadas en el informe, es decir la fundación de Open Society. Dejando en evidencia que los informes que usan los gorgojos para despotricar en contra de Nayib Bukele son puros cuentos chinos, que son informes que están hechos a la medida y al gusto de quien paga, que llevan narrativas específicas e información parcializada y polarizada, temas que aquí en Política Sin Filtro ya venimos diciendo desde hace años y que hoy estos dos señores nos dan la razón. Y es que los gorgojos y sus financistas hacen lo que sea con tal de hacer vermar la buena imagen del presidente Bukele y con ello tratar de desestabilizar al país y no solo El Salvador sino que otros estados soberanos que no se quieran acoplar a su agenda 2030, todo con tal de poner a quienes si les sirven para sus fines. Así trabaja Soros, ese es su mecanismo y hoy ha quedado evidenciado señores. De hecho el presidente Nayib Bukele cuando asistió hace un par de meses a la CEPAC dedicó una parte de su discurso a George Soros y la forma en como este sujeto trabaja para gobernar tras las sombras. Mensaje que fue ovacionado por los oyentes quienes jamás pensaron oír que un presidente se le parara a uno de los hombres más poderosos del mundo. En el Salvador. Gracias a Dios, gracias a Dios que la gloria sea a él. Los salvadoreños ahora están inmunes a su influencia. Nadie crea en sus mentes. Obviamente que las palabras de Bukele no le iban a sentar bien a ese viejito quien está tratando de desprestigiar al mandatario salvadoreño. Pero desafortunadamente para él la realidad del Salvador es evidente que inclusive los informes que hacen los organismos que él mismo paga ya nadie los cree. De hecho el periódico El País reconoce el éxito de la estrategia del gobierno tras el informe de derechos humanos. Ante tal situación el comisionado para los derechos humanos André Guzmán dijo que los supuestos datos con los que sustentan esos informes adolecen de legalidad, veracidad y base metodológica. Los que vuelven débiles a esos informes y no se pueden sostener. En otras palabras los gorgojos hacen esos informes con datos sacados de sus imaginaciones. Y eso no puede ser vinculante para obligar a un estado como El Salvador a tomar decisiones basadas en procesos que no tienen ni método ni transparencia. El primer borrador del informe entregado en diciembre del 2023 fue aprobado de manera unánime mientras que la versión final fue avalada por una ajustada mayoría de cuatro votos contra tres. Estos últimos votos en contra opinaron que el documento carecía de imparcialidad y transparencia. Para Guzmán esos votos discordantes son positivos porque sacan a la luz la discusión de si los organismos de derechos humanos son organismos técnicos u organismos políticos porque los derechos humanos no pueden politizarse en el mundo. Poniendo en tela de juicio la credibilidad del informe en el que utilizan fuentes secretas, que testigos secretos o hasta testigos imaginarios, ya que no se puede ni siquiera constatar la existencia de quienes dicen las cosas que ahí se ponen. Guzmán afirmó que en muchas ocasiones solicitaron a los derechos humanos la metodología de la recolección de entrevistas, las personas que las realizaron, la transcripción de las mismas. Sin embargo, señores, el organismo no proporcionó la información. Así que díganme ustedes si le creerían a lo que un informe sin pruebas dice. Yo no, señores, pero los leo a ustedes en la sección de comentarios. Y es que tal cual como les había venido diciendo durante esta semana, todo forma parte del plan de los gorgojos de construir una narrativa la cual necesita de esos papelitos, de los medios chayoteros y de los panfletos para la difusión de noticias falsas. Pero no vaya a ser alguien que pone en su lugar esos troles cuando les dicen que son unos mentirosos que se ofenden. Y lo mismo sucede con las plumas pagadas, quienes por cierto fueron a quejarse donde los apestosos de la APES y pusieron una denuncia colectiva en la que reportaron todos los insultos que han recibido en lo que lleva del año. En lugar de escribir una nota periodística decente, se pusieron a contar los me divierte en sus publicaciones, así como todos aquellos comentarios que hacen sentir incómodos a los periodistas incómodos. Llevándose el primer lugar, el don nadie de Héctor Silva, en la calle de Mauricio Funes, acusado de haber recibido 10 mil dólares de sobresueldo y fundador de Factum. Vean ustedes si no tiene todas las creenciales para ser considerado un chayotero, pues este señorito dijo haber recibido miles de insultos de los cuales hace responsable a Nayib Bukele, aunque claro, el hombre no le dijo nada. Pero esa nueva encuesta llegó rápidamente a los oídos del criaturo tóxico quien destartaló esas florecitas y les dijo que ya parecían de la generación de cristal, ya que no se les puede decir nada porque se ofenden. Y lo peor, que muchas veces tienen bien merecido lo que les dicen. Ahí andan llorando estos periodistas mierderos. Ahí andan llorando porque hay 4.560 insultos. Me llevo al primer lugar llorando. El hijo de puta, este Héctor Silva Ábalo. Cerote que según tu patrón, el que te pagaba, el pendejo asilado ese del huichofune. Ah, hijo de puta, él no fue el que dijo, pues, de que vos eras contratado. Mira, y estos cerotes periodistas de mierda, todos son rabiosos porque hay una cosa, que esta gente pendeja de los apestosos mierderos estos, solo defienden a su grupito, a sus cheros. ¿Por qué no defienden a Natan Bacchis? A este otro también, Romeo Lembus. Ah, como no son de su grupito, vea. Y estaba escuchando una mierda, que Natan Bacchis pertenece a la APES. Natan Bacchis pertenece. Natan Bacchis tendría que aparecer aquí. ¿Por qué no lo incluyen? No me vayan a decir porque no lo han insultado. Coma mierda, si solo yo que soy un pinche cerote gato común y corriente, yo no soy periodista ni verga, no. Y ni me pongo a llorar, si me putellan a mí con mierda escuderada. Ay, tantos insultos, me ponen carita fea, me ponen a buscar en quien se los chima mejor ustedes, periodistas de mierda. No hay razón que, ay, me insultan, ay, me dicen tonto, ay, sos feo, tu madre. No hay nada de pipián, es que son estos periodistas mierderos, que todos estos pendejos que están aquí, todos esos pendejos, de puta que mejor busquen a ver quién los aliviana, para que les quite la llorazón, que ahí andan, ay, a Natan Bacchis, ¿por qué no lo ponen a Natan Bacchis? ¿No han puteado? Más después de lo que este presidente, este Castro, le dijo mierda. Que le vinieron todos los troles encima, pues, porque él no sale. Si ustedes supieran cuántas puteadas le han pegado a uno que se pone a hacer hablar mierdas aquí, pero como yo ya estoy curtido, busquen quién los chima, mejor ustedes, tal vez a Díaz le quites la llorazón, que, ay, me insultan, ay, a que te pincho, mierda. Curiosamente, estos reporteros contabilizan los insultos que reciben, pero que jamás hicieron un reportaje, en el que pusieron como fundamento del mismo, la realidad de miles de salvadoreños, que vivieron el terror de las pandillas, lo que sí hicieron fue irse a vivir con ellos un año, para ponerlos como las verdaderas víctimas, de una sociedad que no los comprende, desafortunadamente para esos medios pagados, sus verdades a medias, o mejor dicho, sus mentiras completas, ya nadie las cree, y por eso el dolor que infringieron las pandillas, señores, eso sí fue real, mismo que está pasando poco a poco en la administración Bukele, y es que durante la administración Bukele, ya se contabilizan 695 días con cero homicidios, cifra que ni los gorgojos, ni los terengos, ni los medios chayoteros, están hablando, pero que siente un nuevo récord para el país, que venía de reportar casi 900 homicidios durante agosto, cuando el Nogado Seren era presidente. De la capital mundial de los homicidios, al país más seguro del hemisferio occidental, publicó nuestro presidente Nayib Bukele en sus redes sociales, y es que desde el inicio de su gestión en 2019, garantizar la seguridad se convirtió en una prioridad, y las estadísticas lo reafirman. De 2019 a la fecha, se registran 695 días con cero homicidios, y desde la implementación del régimen de excepción, en marzo de 2022, se contabilizan 582 días sin muertes violentas. Si estos registros se toman del 1 de enero al 31 de agosto, las estadísticas reflejan 176 días sin homicidios, contrario a lo que se vivía en 2015, cuando solo el mes de agosto, cerró con más de 900 homicidios, producto de los inoperantes gobiernos del pasado. Pero gracias a la visión de nuestro presidente Nayib Bukele, ahora los salvadoreños viven en paz. Si quieres ordenar los nuevos sombreros, que están perfectos para protegerte de este infernal sol, comunícate conmigo hoy mismo al número 310-350-4785, y también puedes hacer tu pedido en la página web, elsalvadortienda.com. Y como pueden ver, también tenemos nuevas camisas de las revistas más importantes, que han publicado del presidente Bukele, y las tenemos exclusivamente nosotros, en nuestra tienda en línea. La tienda en línea número 1, donde también puedes encontrar la nueva colección, con el diseño de toma de posesión, que incluye las camisas, suéteres, termos y tazas, como también las famosas chaquetas, que usa el presidente Nayib Bukele, el chaleco con el escudo bordado, y nuestra gran variedad de camisas estampadas, camisas y mangas, camisas polos en tres colores, y con el escudo bordado, chaquetas deportivas que están chulísimas, chaquetas jeans con los símbolos del Salvador bordados, sudaderas en diferentes estilos y colores, termos para bebidas frías y calientes, con diferentes diseños, tazas que solo nosotros tenemos, al igual que las gorras, sombreros y gorros bordados, como también los stickers para tu carro, los protectores de iPhone y Samsung, y mucho, mucho más, lo cual puedes ordenar en mi página web, elsalvadortienda.com, o llamándome al número 310-350-4785, y lo mejor es que enviamos a todas partes del mundo, y si estás en Estados Unidos, el envío te sale gratis, ahora sí, continuemos. Pero si los medios de Soros, no quieren hablar de la realidad en El Salvador, hay medios de comunicación, que vienen desde la tierra del sol naciente, a cubrir la noticia, de hecho el día de ayer, un medio de comunicación japonés, y su reportaje del SECOT, de cómo es una prisión de máxima seguridad, e inclusive se atrevieron a entrevistar, a un terrorista que está preso ahí, y quien está condenado por el homicidio, de más de 500 personas, cifras que seguramente harán, que se les enchine la piel a los japoneses, cuando lo oigan. 中米 エルサルバドルの condenado por el homicidio, el homicidio, En el caso de la policía, en el caso de la policía de la policía de la policía, en el caso de la policía, en el caso de la policía de la policía, que le dijo que se dio a la tarea de preguntar a la población si tenía miedo, le dijeron que jamás se habían sentido más seguros que nunca. Respuesta que la puso contra las cuerdas, explicando sobre ese tema que ella no se refería al miedo como tal, sino a otro tipo de miedo, uno que quizás solo ella y su grupo de amigos percibe, y quienes no solo están aterrorizados de que haya policías de las calles, sino que dice que Bukele está limitando la libertad de pensamiento, libertad de criterio y la libertad de expresión. Libertad es que a mi consideración cualquier persona las tiene, ya que Bukele no se ha metido con nadie que sea un terrorista, pero al fin y al cabo, ¿quién entiende las locuras de los gorgojos? La población en general, usted percibía desde su punto de vista que ella sentía miedo, la población en general que tenía miedo, más sin embargo hemos salido tal vez a preguntar a la población, algunos nos comentan de que se sienten aún seguros. Estamos hablando de ese típico caso cuando alguien va a hablar de una opinión política y mejor se guarda lo que va a decir por miedo a que tenga represalias, o también cuando alguien quiere estar en una conversación sobre temas que implican su opinión política y mejor baja la voz, ¿verdad? Esas cosas, yo creo que nuestro país necesita hacer más sólida su democracia y no perder las libertades tan importantes como la libertad de pensamiento, la libertad de criterio y también la libertad de expresión. Pero si saben quiénes tenían miedo, la gente del cantón Los Castaños en Sonzonate, personas que por la presencia de los terroristas se tuvieron que ir de sus casas en búsqueda de un lugar más seguro, dejando todo atrás, desde sus pocas pertenencias, animalitos y ropita. Todo porque los gobiernos de Arena y el FMLN decidieron pactar con los mareros para volverlos actores políticos en El Salvador. Pero no me crean a mí, sino que vean este video que encontré en los archivos de Política Sin Filtro que retrata todo lo que les acabo de contar. El cantón Los Castaños en Caluco, Sonzonate, jamás lució tan desolado. Las risas de los niños ya no son parte de ese ambiente. Solo ha quedado el registro que ahí se comenzaba a crear una nueva generación. La escuela que prometía educar al futuro de la sociedad ha dejado de funcionar. Las familias que con mucho esfuerzo construyeron un hogar, ahora lo abandonaron con tal de salvaguardar sus vidas. Los pandilleros que operan en ese sector le quitaron la vida a un señor de aproximadamente 65 años. Este señor era familia de uno de los palabreros de ese sector, pero a raíz de un problema personal y familiar se suscitó el hecho. Los animales que en su momento tuvieron quien los alimentara deben subsistir por su cuenta. El cantón Los Castaños ahora es habitado por elementos policiales y militares. Permanecen en patrullajes para recuperar la zona. Esos llegaron sus resultados. Las autoridades capturaron a dos presuntos pandilleros, a un hombre y a una mujer. Esta última se identificó como candidata a reina de las próximas fiestas patronales que ahora deberán enfrentar la justicia por los delitos de homicidio tentado y organizaciones terroristas. Y pensar que con las medidas de seguridad implementadas por Nayib Bukele, las maras ya son cosas del pasado y por fin hay seguridad. La cual, dicho sea de paso, todavía no termina de gustarle a algunos, como por ejemplo al Botija Jr., quien pasará los libros de historia por su ridícula frase de que de la seguridad nadie come. Contraictoriamente, uno de sus ex candidatos, Carlos Callejas, es quien hoy agradece a la administración Bukele por todo lo que ha hecho. Tanto así que contó que solo en lo que va del 2024, Grupo Callejas ya ha invertido más de 25 millones de dólares en El Salvador, cifra que se vio incrementada el día de ayer con la inauguración del nuevo Super Selectos en Surf City. Felicito a la ministra y su equipo y al gobierno por el trabajo estratégico que han hecho en esta zona del país para generar turismo. Y es una muestra de cómo sector público por el sector privado, articulando fuerzas, trabajando juntos, puede construir algo muy importante para El Salvador, como es este proyecto de Super Selectos y el centro comercial, que trae con sí muchos comercios más y también otros tipos de desarrollos que vendrán en el futuro. Es la única forma que vamos a sacar adelante El Salvador y construirse el país que todos queremos. Quiero agradecer profundamente al equipo de Super Selectos. Ustedes no se imaginan el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo. El ex contrincante de Nayib Bukele del 2019 hoy se pone del lado del presidente y reconoce que a su negocio le ha ido mucho mejor con la seguridad, ya que hoy no sufre de robos y extorsiones. Y no solo eso, señores, sino que ya se está en conversaciones de seguir expandiendo la cadena de Super Selectos. Antes de terminar el programa de hoy, los quiero invitar a que nos visiten en El Salvador Tienda, ubicada en la 431 Venice Boulevard, en el centro de Los Ángeles, entre la Venice Boulevard y la Flower Street, de lunes a sábados de 11 de la mañana a 7 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y también contamos con nuestra página web, elsalvadortienda.com. Por si no vives en California, ahí también tenemos todos los productos de la tienda y el envío te sale gratis. Y si buscas publicidad para vender tu propiedad o para tu negocio, no dudes en contactarme al número 310-350-4785, ya que estamos brindando servicios de publicidad en nuestras redes sociales. Y como siempre, si aún no te has suscrito, hazlo hoy. Así me ayudas a llegar a mi meta de 300 mil suscriptores este año. ¡Nos vemos! ¡Hasta mañana! Hoy se pregunta dónde están los que han robado el dinero de este pueblo, pues ahora se los contaré. Póngame atención, fíjese usted, los gobiernos de arena estuvieron 20 años con cuatro presidentes y sus muchos funcionarios, muy traviesos de sus manos, jamás no haber robándose el dinero en el poder. Lo de ayuda para danificados, los de hospitales y carreteras, y ahí también la banda, y así este pueblo cayó en la trampa. Hoy le estamos contando lo que hicieron los de arena en los tiempos de Cristiani, y con el sol, y saquino, flores, pere, y con y saca, ¡y no es casaca! ¡Gracias!